Buenas a todos y bienvenidos a Fantasy Mundo. Hoy os traemos el videoanálisis de Rocket League. El mundo de los videojuegos está lleno de referentes. Tanto géneros como plataformas tienen iconos a los que los asociamos de manera inmediata. Ejemplos de ellos son Sony Uncharted, Microsoft y Forza o Mario Nintendo. Pero hay juegos que van más allá de la consola para la que salen, esos que la gente recuerda por su comunidad. Títulos como FIFA o Call of Duty son referentes indiscutibles en cada uno de sus géneros, no solo por la jugabilidad, sino por la gente que los orbita. Otro de estos títulos, quizás uno de los más recientes en incorporarse, es Rocket League. El ejemplo perfecto de que casi todas las ideas pueden ser buenas si se desarrollan de la manera correcta. Y es que la premisa puede parecer una broma si se formula en basto. Juntar carreras de coches y fútbol. Pero bendita broma la que Sionix nos trajo. Aunque ya ha pasado un tiempo desde que salió para PC y PlayStation 4, Rocket League no ha hecho más que crecer en contenido de comunidad. Sobre esta premisa tan básica como loca, se fundamenta uno de los juegos más exigentes, tanto mecánica como estratégicamente en el panorama competitivo actual. Acelerar, frenar, saltar, usar turbo y powerslide o giro con freno de mano para los amigos. Tan solo cinco herramientas que, unidas a las estrategias de equipo, hacen de Rocket League la fórmula perfecta del juego al que uno nunca para de jugar. Y es que el típico, un turno más y me voy a la cama, viene que ni pintado con el juego de Sionix. Las partidas son rápidas, los controles sencillos y el flujo de juego es tan ágil como divertido. Rocket League hace que nos exijamos cada vez más jugando, que busquemos esa victoria que nos haga resarcirnos de la anterior derrota. Ese gol que no conseguimos en el partido anterior o simplemente seguir con el subidón de meter un gol en el descuento que nos haga ganar el partido. Por una cosa u otra, queremos seguir. Y eso es algo que consiguen muy pocos juegos. Pero ya llevamos un tiempo con Rocket League en distintas plataformas. ¿Qué hace que los poseedores de una Switch quieran hacerse con él en la consola de Nintendo? La respuesta es sencilla, la portabilidad. El punto fuerte, aparte de los exclusivos, de la semiportátil. Poder echarte unos partidos allá donde vayas es algo que no podemos hacer en otras plataformas. Y es que hay que tener los puntos fuertes de esta versión muy en cuenta para no fijarnos en los débiles. Nintendo Switch no es una consola puntera en lo tecnológico y para sacar adelante las virtudes de Rocket League había que sacrificar algunas cosas. Los gráficos se ven reducidos en casi todos los aspectos en esta adaptación. En el modo portátil tenemos una resolución que varía entre los 720 y los 500 puntos para poder ofrecernos una tasa de imágenes por segundo estable. Y eso se nota bastante, sobre todo para los que vengan de otras plataformas como Play 4 o PC donde, aunque es verdad que no es el juego más puntero de la generación, las texturas y los detalles tanto de los coches como de los escenarios son bastante mejores que en Nintendo Switch. Esto, bueno, no es indispensable para los amantes del juego, pero hacen que el conjunto se vea empeorado. Aunque una vez puesta en el dock y viéndolo en una televisión, los frames casi siempre se mantengan por encima de los 60 imágenes por segundo, en el modo portátil se notan unos bajones que en ocasiones hacen injugables las partidas, o algunas jugadas de las mismas. No es algo constante, pero sí ocurre las suficientes veces como para plantearnos si lo mejor para jugar una partida seria o una partida de rango es mantenernos con la consola entre las manos o si deberíamos jugar en la tele. En el resto de apartados, Rocket League para Nintendo Switch es casi idéntico a sus otras versiones. Sonoramente sabe a lo que va, y los efectos de los coches, los impactos, los efectos de gol y los turbos, que son sonidos muy característicos del juego, se escuchan a las mismas maravillas. En el control, que al final es de lo que dependerá que sigamos jugando o no, es una gozada. Y ya no solo por la respuesta, que quitando esas bajadas de imágenes por segundo es precisa y responde perfectamente, sino que la sensación de jugar en cualquier sitio es una maravilla. El control con los Joy-Con, tanto en modo portátil como en modo sobremesa, es cómodo, aunque no tanto como con el mando pro de Nintendo Switch para el que Rocket League trae una compatibilidad completa. Otro de los aspectos en el que nos tenemos que fijar es en la conectividad y el matchmaking. Esta versión trae online cruzado con PC y Xbox One, con lo que nos podremos encontrar con contrincantes de estas dos versiones en nuestras partidas online. Para Play 4, por políticas de Sony, no encontramos este juego cruzado, y aunque sí que podemos encontrar a otros jugadores de otras plataformas, no podremos hacer grupo con ellos, algo que quizás encontremos en un futuro, pero también podremos disfrutar del juego en modo local. Cada Joy-Con por separado nos permite controlar un vehículo distinto en modo pantalla dividida, algo que agradecerán los amantes de las quedadas con amigos. En cuanto a opciones de juego, encontramos exactamente las mismas que en el resto de versiones. De hecho, en la versión base se incluye hasta la última actualización de consolas, por lo que el contenido llega a Switch y el resto de plataformas de manera inmediata. Como única novedad en contenido, encontramos tres coches propios, algo a lo que ya nos tiene acostumbrados Ionix en cada una de sus versiones. Tenemos el coche de Mario, de Luigi y de Samus, elegidos cuidadosamente como iconos para ser representados. Cada uno tiene su propio turbo, animación de gold, ruedas y personalización de color propios. Así que, si no nos importa sacrificar algo de resolución y, en ocasiones, framerate en favor de poder disfrutar de los frenéticos partidos que nos ofrece la versión de Nintendo Switch de Rocket League, es una genial opción para hacerse con el juego. El control con los Joy-Con es muy cómodo para ponerse al volante, sea donde sea, y la conectividad con las otras plataformas hace que siempre encontremos gente con y contra la que jugar. Quizás algún que otro modo contenido extra propio de Nintendo hubiera sido un buen guiño a la comunidad, pero, en general, Rocket League se mantiene fiel a sí mismo.